Muy buenos días amigos de Uruguayo C Bueno, arrancando tempranito otra vez En la mañana con este día De alerta naranja, con mucho viento Bueno, estoy al lado de la ventana Así que si sienten algo de viento Lamento, pero bueno Por ahora está calmo Bueno, les traigo La nueva línea Entry De Toshiba OCZ Estos preciosos Digo estos porque me mandaron un 2.40 Y me mandaron El de 120 Está aquí Son TL100 Como les dije Es la línea Value, línea Entry Y es todo Toshiba Otra vez Tenemos controlador Toshiba Y NAND Flash Toshiba En ellos Así que, bueno Al haberse fusionado la empresa Me parece bárbaro que estén utilizando Y haciendo todo de la misma marca La verdad que las velocidades Se mantienen realmente espectaculares En todos los modelos Y... Bueno, son de NAND Flash A ver, este eso es TLC Son TLC Realmente Ahí ven Toshiba TLC En Flash Memory Trim Support Bueno, como ustedes sabrán El Trim lo da Windows Windows 10 También tiene que estar de acuerdo Con el hardware por supuesto Vamos a mostrar un poquito El disco Su presentación Siempre excelente Toshiba Siempre Una empresa que se caracteriza por eso Cuidando todos los detalles Siempre en tono Las cajas Muy bonitos La verdad Como les decía Tengo también el de 120 Aquí Se los puedo mostrar Es exactamente igual En presentación Nada más que De 120 De la misma forma Utilizando NAND Flash TLC Así que bueno Lo dejamos por aquí Nuestro Amigo importante Es este Que está aquí Le 240 Que vamos a Hacerle el unbox Denme un segundito Que no olvide la trincheta Vamos a Abrirlo Las cajas son sólidas Así que No hay problema No se No se dobla Recuerden que TLC Es NAND Flash Triple Level Cell 3 bits Por capa Por celda Perdón No importa cuántas capas Tenga de celdas apiladas De hecho El 3D NAND Flash Está hecho de Celdas TLC O sea que Pueden apilarse 48 celdas Escribiendo 3 bits En cada una Imaginen lo que es eso Una bestialidad Bueno Banalcitos Toshiba Leading Innovation Support RMA Lo dejamos por aquí Vamos a Miren que bonito Como les digo Toshiba siempre Cuida La estética De sus productos Realmente Es un Producto Que siempre Me llamó la atención Que deberíamos tenerlo en Uruguay Sin ninguna duda La gente lo pide Es rápido Está en costo El costo adecuado Es de aluminio Es otra cosa Esto es Toshiba Vamos a Vamos a abrir Por aquí Vemos esto Por aquí Super livianito Esta serie Aluminio Muy livianito Siempre 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 muestro Los conectores Porque muchos conectores No son sólidos En este caso Si Super sólidos Tiene el mismo método De apertura Que le mostré En el video Live No tiene tornillos Para abrirlos Ahí tienen Toshiba Toshiba Solid State Drive OCZ TL100 Toshiba OCZ TL100 Bueno Amigos Es muy La verdad Es muy bonito El disco Vamos a estarlo probando Ahora en los En los benchmarks Las especificaciones De fábrica Marcan Que el disco A ver Creo que leí por ahí 500 500 y algo Por arriba Bueno Acá no lo encuentro Creo que fue Un review No La información De CZ Vamos a estar comparando Con todos los specs De fábrica Y bueno Es un Mini Unbox Como le llamo yo Con los detalles Explicándole Que el controlador Como les dije Es todo Toshiba Así que Muchas gracias OCZ Toshiba Toshiba OCZ Thank you very much Toshiba OCZ For the support Gracias Por el soporte Y realmente Congratulations For the product Es un muy lindo Muy lindo Producto Bueno amigos Estamos Nos estamos viendo Ahora en En poquito Con fotos Y Pronto Los tests Que pasen Un lindo día Chau chau